Muy buenas tardes, les saluda Verónica Gutiérrez y es un gusto estar con ustedes en la edición de Panorama Prensa.com de este 30 de mayo. De inmediato comenzamos con las informaciones. La Comisión Legislativa de Gobierno empezó este miércoles la discusión del proyecto de ley que posterga por seis meses la entrada en vigencia de la Ley 51 que regula los servicios de seguridad privada. Un tema como este indudablemente que va a meritar que nosotros profundicemos. Yo haría una revisión integral de la ley. No voy a tenerme solamente las tres o cuatro normas que ha advertido el presidente de la República. Yo lo haría en forma integral porque se trata de una ley compleja y que tiene efecto en toda la estructura social de nuestro país. El Pleno Legislativo retomó este mediodía el segundo debate del proyecto de ley 483 por el cual se crea el Fondo de Ahorro de Panamá. La sesión empezó con dos horas y media de retrasos y durante su desarrollo el ministro de Economía y Finanzas, Frank de Lima, respondió a cuestionamientos hechos por los diputados de oposición sobre esta propuesta. Esto no es un fondo de ahorro, es un fondo de espilfarro. El fondo fiduciario consta de 1.200 millones en efectivo y 2.500 en acciones de empresas corporatizadas y con esta ley le están quitando los 2.500 millones del costo o del valor de las acciones al fondo fiduciario. O sea que el día de hoy van a descapitalizar el fondo fiduciario en 2.500 millones de dólares. Un grupo de universitarios le propinó este miércoles una golpiza a un camarógrafo de la Universidad de Panamá que hacía su trabajo cuando los estudiantes protestaban en los predios de la Facultad de Odontología. En el grupo estaban los universitarios que fueron sancionados por el Consejo Académico por participar en los disturbios registrados el pasado viernes. Las autoridades anunciaron que las clases en el campus central siguen suspendidas. Seguimos con este tema. Un equipo de Prensa.com realizó un sondeo para conocer la opinión de la gente sobre las sanciones a los estudiantes que realizan protestas. Veamos. Nosotros estamos en un país de democracia, de libertad. Es la forma como pueda afectar terceros, pero ellos están en el derecho como cualquier ciudadano de protestar por algo que piensa que es justo. Por su mal comportamiento. Ya que ellos son estudiantes deben de comportarse como los que son. Sí estoy de acuerdo que se les sancione, porque no se puede permitir vandalismo. No estamos de acuerdo con el vandalismo para nada. Yo creo que ya es tiempo que pongan orden y que utilizan otros métodos para realizar sus protestos. Se deben sancionados porque no es la manera de resolver las cosas en este país. Siempre hay que llevar al diablo. Casi 100 personas de la Universidad Nacional son los únicos que hacen ese tipo de disturbios. Otras universidades no hacen eso. Este miércoles continuaron las conversaciones en las mesas temáticas en las que participan trabajadores y autoridades del sector salud con la mediación de la Iglesia Católica. Las partes buscan ponerse de acuerdo en temas relacionados con la libertad gremial, las políticas de salud y las escalas salariales. Las conversaciones seguirán el próximo viernes. Como cada 30 de mayo en Panamá se celebró el Día de la Etnia Negra. Grupos afrodescendientes tanto de la capital como de otras provincias han realizado distintas actividades durante el mes de mayo para dar a conocer la riqueza de sus costumbres y tradiciones y los aportes que han dado a la sociedad. Este miércoles se realizó una actividad en la alcaldía de Panamá. Estamos tratando de implementar un poquito más la cultura dentro de la alcaldía. Es nuestra preocupación mantener siempre los valores como república y debemos siempre dar pues lo mejor de nosotros. Primero porque tenemos una escuela de bellas artes y segundo como distrito capital siempre tratando de dar un poquito por la cultura, por nuestros niños. Pasamos ahora al resumen de las informaciones que publica la prensa en su edición de este 31 de mayo. En Panorama busque los detalles sobre la discusión en segundo debate del proyecto de ley que crea el Fondo de Ahorro de Panamá. En deporte se publica la lista de jugadores nominados para participar en las eliminatorias rumbo al Mundial de Brasil y en Vivir Más se publica información sobre el festival Alfredo Saint Malo, evento de música clásica que empieza este 31 de mayo. Además no olvide buscar en su revista Weekend información sobre el musical Mentiras. Con esta información llegamos al final de panoramaprensa.com. Gracias por estar con nosotros y que tengan muy buenas tardes.